Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. Sea parte de las misiones internacionales que la Cámara de Comercio de Bucaramanga estará desarrollando en este 2016. Tenemos abiertas para diversos sectores una misión a Centralia en Canadá, para el sector de TI hay una misión hacia el Perú, para el sector de Turismo vamos a hacer una en México, para el sector de Oil and Gas también en México y finalmente para el sector de la construcción una misión a Barcelona y Bilbao en España. Considero que este tipo de iniciativas como las misiones técnicas son fundamentales porque permiten tener visión, tener perspectiva, conocer buenas prácticas del mundo y poder implementarlas en lo local, en lo regional. Esto obviamente nos permite generar productividad y competitividad del departamento. Si usted está interesado en hacer parte de las misiones internacionales que organiza la Cámara de Comercio, comuníquese al 652-7000 ext. 437. Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.